A celebrar, ya llego, el toque del mediodía, quincea y dime. Nosotros de regreso aquí en nuestro espacio, el toque del mediodía, hoy preámbulo, ya jueves 25 de mayo del año 2023, preámbulo de lo que será el fin de semana para celebrar el día de las madres, que la sentimos lenta, de verdad la sentimos lenta, suerte que nosotros ya estamos regalando envío de cajas de tanque desde Estados Unidos para las madres estadounidenses o la madre dominicana radicada en Estados Unidos, aquí estamos regalando gracias a nuestros patrocinadores electrodomésticos y también el próximo lunes estaremos regalando 200 dólares a todas las madres que se han suscrito en nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía. Te invito a que entres, te suscribas, actives la campanita de notificaciones, comparta con todo tu grupo de WhatsApp para que así participes en esta rifa de madre de 200 dólares. Así que anímate, anímate y participa. Bien, Yelian, la antigua, bienvenido una vez más a nuestro espacio. Me ha llamado perrosamente la atención el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, Chubás, porque siempre hace declaraciones como fuera de lugar, tomando en cuenta, tomando en cuenta que el Ministerio de Interior y Policía hoy en día es una de las piezas clave del Estado y directamente del gobierno y del presidente Luis Abinader para contrarrestar la lucha contra los delincuentes, porque en todas las encuestas la percepción y la realidad de las y los dominicanos, tanto los que viven aquí como los que viven fuera del país, es que la inseguridad ciudadana se ha apoderado de la República Dominicana y tiene el país de una forma, si se quiere, de desesperación. Y actualmente vimos unas declaraciones, incluso que él dio un programa hermano en Telemicro, donde él mismo afirma, cuando se le preguntó, que rentaron un hotel, oye bien, Yelian, por la suma de 118 millones de pesos anuales, para preparar unos 900 policías, precisamente para contrarrestar, si se quiere, el auge de la delincuencia, entre otros aspectos que la policía tiene bajo su responsabilidad. Ahí tenemos el video para que nos digan que fui yo como lo inventé. Vamos a escuchar un poquito, señor director. Se alquiló un hotel para que sirva como sede de los entrenamientos. Sí, con opción a compra. ¿Por qué? Porque no teníamos dónde formar. Le expliqué al principio que habíamos formado 900 policías en Atillo, y cuando vimos las condiciones existenciales, no era posible seguir formando policías en esas condiciones. Ya Atillo no está en capacidad para eso. Pero, pero la alternativa... Perdón, perdón, déjame explicarle. Estamos formando 500, estoy hablando que no era posible formar 900 policías. La capacidad. Porque estaban como Saldina. Ok. Si tú quieres dignificar la vida de un ser humano, tú tienes que este proceso de selección, de formación, ¿verdad? Y de que ellos puedan ejercer la función de policía. Tienen que tener un mínimo de dignificación. Necesitamos espacio más grande. Ministro, y no había, y el Estado no tiene más espacio que la necesidad de alquilar un hotel de 850 habitaciones en el país. No tiene más espacio que pudo verlo. Déjeme responderle. Nosotros estamos hablando que necesitamos seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana necesita seres humanos formados adecuadamente para la seguridad ciudadana a los dominicanos. Nosotros nos pasamos meses buscando espacio. Fuimos a San Pedro de Macorí. Vimos una instalación de un hotel. O sea, ¿se alquiló un hotel para que sirva como sede de los entrenamientos? Sí. Con opción a compra. ¿Por qué? Porque no teníamos dónde formar. Le expliqué al principio que habíamos formado 900 policías en Atillo. Y cuando vimos las condiciones existenciales, no era posible seguir formando policías. Opción a compra. Yo no entiendo de dónde es que el Estado está sacando tanto dinero, 118 millones. Pero eso se puede, se podía distribuir 900 policías en 10 provincias, ya 100 policías, y ahí cabe. No necesariamente tienen que estar todos juntos. Ahí tenemos muchísimas, muchísimas áreas, pero bueno. Sabrá el presidente Luis Abinader y el llano antiguo, escúchame, nos robamos algunos minutos, pero quise, porque me ha llamado perrosamente la atención, que un ministerio que está supuestamente quebrado, un ministerio que no tiene presupuesto para pagarle a los policías, un ministerio que no tiene ni siquiera para comprar municiones ni armas, alquila un hotel en 118 millones de pesos. Pero lo dejo usted, licenciado. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Luis. Y buenas tardes a todo el público que nos está viendo a través de este tan visto. Por el toque del mediodía. Sí, sí. Roberto, bueno, respecto de las declaraciones del ministro Chubas, que nosotros hemos estado diciendo que desafortunadamente van a ustedes a ver que pasan los cuatro años de Luis Abinader y no va a haber un solo cambio positivo respecto de lo que tiene que ver con la conducta, tanto de la policía como de la población. ¿La reforma ciudadana, entonces? La reforma policial no va a dar pie con bola. ¿Cómo? Eso es lo primero. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque lo que se está haciendo es solamente de boca. No hay una planificación real. ¿Qué es lo que se alquiló de 118 millones para formar 900 policías? Y no te han dado un plan de qué es lo que se va a hacer dentro de ese espacio. ¿Un hotel? ¿Qué es que es un hotel, Yee-Yang? Mira. ¿Un hotel? ¿Qué es un hotel? ¿Qué es un hotel? O sea, Dios, uno va a relajarse. Un lugar de relajación. Pero supón tú que se convierta en una escuela, perfectamente podría ser, pero lo que importa no es el lugar, lo que importa es la metodología que tú vas a utilizar para tú cambiar la conducta del policía. Mira, ¿por qué no vamos a llegar a ningún lado? Porque tú puedes observar que Chubasque no tiene conocimiento de lo que tiene que ver con la conducta humana. Y eso es lo primero. ¿Cómo tú vas a cambiar conducta si tú no sabes de conducta? Por ejemplo. Bueno, no necesariamente él tiene que saber, quizás. Sí, tiene que saber. Él tiene asesores. Tiene que saber, ¿sabes por qué? Porque él es el que aprueba la política criminal. Le envié ahí a los muchachos al WhatsApp para que vean cuál es la función del Ministerio de Interior y Policía. Y ahí comienza el primer error. Mira lo que pone el Ministerio. ¿Cómo así? Eso no lo puse yo, eso está en la página. ¿Cómo así? Dice, ¿qué es el Ministerio de Interior Policía? Muy bien. Le falta la I. Educación, educación. Por ahí, ¿verdad? Atención, país. Le falta la I, dice ahí. El Ministerio de Interior y Policía es el órgano encargado de desarrollar la política pública relacionada con la seguridad ciudadana en un marco de respeto a los derechos humanos, el diálogo, la concertación y la participación e inclusión ciudadana. Yo te pregunto a ti. Roberto, si tú vas, vamos a quedarnos solamente en la policía, porque lo de la ciudadanía es muy profundo para Chu. ¿Me vas a escuchar? Claro. No, no, ¿cómo así? Chuva es un hombre preparado. Claro, ¿preparado en qué? Chuva ha sido senador, fue senador. Sí, está bien, pero... Político ya ha consagrado Chuva. Pero por política. Pero no porque tenga una preparación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la criminología. Fue una mala elección del presidente de la República poder a Chuva, ¿qué? Pero por Dios. Dirigiendo Interior Policía. Pero por Dios, el Ministerio de Interior Policía, señores, se encarga de desarrollar la política pública en materia criminal y de seguridad ciudadana. Eso incluye el comportamiento de la gente. Y yo te pregunto, ¿qué ha hecho el Ministerio... ¿De la gente o de la policía? No, de la gente y de la policía. Porque recuérdate que tú no haces nada con tu preparada a la policía si tú no trabajas en la conducta también de la gente. Por ejemplo, ¿cómo se comporta la gente frente al policía? Sin respeto. No, no lo respeta. ¿Por qué? Porque el policía tampoco respeta a la gente. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta pequeña y ligera. Cuando tú vas a un cuartel de la policía y tú ves ese cuartel y tú entras ahí, ¿qué tú sientes? ¿Tú has ido al cuartel de la policía? Pocas veces sí, pero he ido. Bueno, pues yo que he ido constantemente y soy abogado, ¿verdad? Y además soy comunicador. Cuando tú entras ahí, tú sientes que tú llegaste como a un centro de tortura. Ah. Claro que sí. ¿Por qué? Y el ya, un momentico y el ya. Es una acusación muy seria. Pero, ¿verdad? Como un centro de tortura. No estoy diciendo que torturen a nadie, sino que tú, desde que tú llegas, tú sientes como que es un centro de tortura. Yo siento que es como un retro, como que tú cambias y del siglo XXI te va al siglo XIX. Y ahí es una cuestión de presión. Se ve un atraso en los cuarteles. El ciudadano no se siente representado por el policía que está ahí, aunque hay policías muy buenos. Es por la estructura. Incluso tú ves esos cuarteles con esos colores horribles que ya no se usan. ¿De qué color, por ejemplo, es el color del uniforme de los PoliTour? Azul. Es azul y blanco. Fíjate tú. Y la policía de mi ciudad es azul. Exacto. ¿De qué ciudad? New York City. Es mi ciudad. Fíjate tú que eso tiene un impacto en la psicología de la gente. Sí, es verdad. Y si tú no tragas. Sí, porque ese gris da como muerte. Da el gris. Sí, porque es que, el gris. Que en materia de psicología tiene una función el gris. Sí, pero recuerda ayer, Jan, que esa policía fue diseñada a medida de una mente maquiavélica. Sí. Con un objetivo claro. Claro. Entonces, esa policía se quedó así. Claro. Y lamentablemente no hemos tenido ningún presidente que haya tenido el valor, los cocos, ¿eh? Sí. Y la decisión de hacer una policía ya con otro tipo de objetivo. Tú acabas de dar en el clavo. Entonces, yo te pregunto, si tú sabes que esa policía viene, por ejemplo, con esos colores de los cuarteles, desde la época de Trujillo, cuando se creó la policía, ¿verdad? Para amedrentar a la población. Y ese uniforme viene desde aquel entonces. Una policía de terror. Y ese gris es para eso. Exactamente. ¿Qué pasa? Es un metamensaje incluso. Los lugares, por ejemplo, que son para tu entrevistar, ¿verdad que sí? A un imputado, normalmente lo pintan de gris. ¿Por qué? Porque el gris te baja el ánimo, ¿verdad? El gris impacta directamente en tu sitio. Eso es muy tristeza, el gris. Y por eso, claro, te da depresión. Y te da suavidad también. El gris te da suavidad. ¿Qué pasa? Desde ahí comienza todo. Y eso no es que lo digo yo. Ah, pero usted tiene una corbata gris. Lo estableció, sí. Pedro. Pero está combinado con... Tiene una corbata gris. Sí, pero un momentito. Si hacen un close-up, esta corbata que es gris, ¿verdad? Está combinada con una camisa blanca de fondo y una chaqueta azul. Ya, ya. O sea... Bien. Está chistote en eso. Pero imagínate tú que yo estuviera vestido completo de gris. De gris, sí. Fue una tristeza total lo que yo estuviera proyectando hacia el público. Ahora bien, eso no es que lo digo yo. Ya lo estableció la Escuela de Chicago, ¿verdad que sí? Los estadounidenses, como siempre, adelante en lo que tiene que ver con la investigación, que determinaron que el entorno impacta directamente la psicología de las personas. Primero, del ciudadano de cómo vea el policía y del policía de cómo vea el ciudadano y cómo se comporta al frente del ciudadano. Tú puedes estar seguro que una política importante para iniciar a hacer esa transformación, cambiarle el color a los cuarteles. Parecería una locura. El público que me está viendo ahora dirá, por este muchacho está loco. No. Científicamente está demostrado que si usted cambia el entorno, si usted impacta el entorno, hay un cambio en la conducta de la gente y eso lo podemos demostrar. De hecho, lo hemos demostrado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, tú vas a un lugar donde hay un basurero, ¿verdad? Hay un vertedero improvisado y tú lo limpias, la gente va a volver a tirar basura. Pero si tú lo limpias y lo pintas, la gente deja de tirar basura. Porque hubo un impacto, hubo un cambio en el entorno que evidentemente... Y no tiene que poner, no tire basura. Eso se aplica en la vida diaria. Por ejemplo, las oficinas. Cuando tú vas a la oficina de una gente que la tiene desorganizada, así mismo tú lo ves pensando y analizado. Exactamente. Ahora, cuando tú vas a una oficina organizada, la mente te trabaja organizado. Con esos simples hechos de organizar. Entonces, si tú cambias el entorno... Estoy 100% de acuerdo contigo. Si tú cambias el entorno de los cuarteles, cambias el... Por ejemplo, esos vehículos que tiene la policía... Ah, pero a lo mejor eso cambia el entorno en un hotel. No, porque donde se convive diariamente es en el cuartel. Ahí es donde la gente va a poner la denuncia. Ahí es donde la gente se siente protegido o debe sentirse protegido. Es en el cuartel. Y por tanto, ese lugar debe ser un lugar de acogida. Un lugar donde cuando tú vayas te sientas bien, que tú no te sientas presionado, que tú no sientas el poder de los rangos, de los coroneles, de los tenientes, que tú no veas ese color gris golpeándote en tu cabeza, como normalmente es que tú llegas a un cuartel y tú hasta siendo abogado tú llegas asustado. Tú sientes como que te van a golpear ahí. Entonces, no debe ser. Desde ahí parte todo. Pero, como te decía, es un tema bastante profundo que si lo inician desde ahora, en 5, 6 o 10 años tuviéramos o tendríamos un comportamiento de la ciudadanía diferente hacia el policía y un comportamiento del policía diferente hacia el ciudadano. Es complicado, es un poquito complejo, pero que para eso hay que estudiar. Ya, o sea, que cambiando los colores del cuartel y del uniforme. No, no, eso es un punto. Eso es un punto para tú comenzar a adecuar el entorno y a cambiar la conducta de la persona. Usted como ministro del interior de la policía, usted es más fácil en este momento, en este momento, el día de hoy, haría un cambio de colores del cuartel y del uniforme que alquilar un hotel en el 118 millones de pesos. Claro, tú comienzas, tú comienzas, incluso tú puedes hacer acuerdos con las universidades. Aquí está la Nordestana, aquí está la UASA, aquí hay muchísimas universidades privadas donde tú vas a enviar esos policías a formarse. Porque déjame decirte, Roberto, yo tengo muchos amigos policías de alto rango. Esos policías violentos, ¿verdad? A los que ellos quieren educar son los de a pie, son los de bajo rango. Los policías que son oficiales, es decir, que salen de la academia, son policías de alto nivel, pero que lamentablemente no están en la calle. A esos que salen de la academia se los llevan para puestos específicos. Yo te lo digo porque, y yo tengo varios compañeros que están en puestos, están, mira, se los llevan para el 911, se los llevan, por ejemplo, para la Interpol, se los llevan, por ejemplo, para hacer seguridad de los funcionarios, se los llevan, y lamentablemente lo perdemos. Y nos dejan a la ciudadanía común, nos dejan a los que recogen, ¿verdad? Que la mayoría de ellos, con muchísimas frustraciones, que van y se hacen policías para tener un arma de fuego, sin ningún tipo de evaluación. Ahí está el problema. Si tú tratas de que esos policías, tú le vas a elevar el sueldo, y esos policías que van a estar en la calle también salen de la academia, formados, ¿verdad? Y con una supervisión constante, tú tendrías otro comportamiento. Ya, pero ¿está fácil entonces la situación de la reforma policial? Le invito a usted a que vaya al cuartel. No, 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 eso es tétrico. ¿Pero por qué es tétrico? ¿Por qué debe ser, se supone? ¿Cuál es la diferencia que tú sientes cuando tú vas a un cuartel o cuando tú vas a una iglesia? No, es diferente. El entorno. Sí. El entorno, porque en ambas tú vas a buscar auxilio. Uno vas a buscar auxilio espiritual y otro vas a buscar... Tétrico, hombre fuerte. Yerjan, de verdad que es muy siempre atinado tu participación educativa. Esto de interior policía me gustó mucho. Sí, sí. Hay gente, porque también no leemos. El dominicano somos apáticos a la lectura. Y a veces estos teléfonos inteligentes, las computadoras, estos buscadores, las aplicaciones, no dan tanta facilidad. La gente oye, escucha interior policía y no sabe cuáles son las funciones de interior policía. Y ahí está claro que yo creo que el mismo ministro Chubasque no ha leído esa definición. No, es posible que no lo haya leído. Porque él dice, se desliga, se quiere desligar de responsabilidades que le competen a su dirección, a su ministerio, sobre el tema de la inseguridad ciudadana que ahí está. Pero un dato importante, Roberto, para terminar, escúchame. Sí, dirá, yo. Sí, dirá, yo. Miren, la República Dominicana pudiera preparar un equipo de personas en lo que tiene que ver con la psicología criminal. Ahora mismo, ahora mismo en la República Dominicana, creo que hay unas cinco personas que estamos trabajando y estudiando lo que tiene que ver con la psicología criminal ya de manera profunda. Y eso debería ser pago por el Estado. Para que el Estado, ¿verdad?, en vez de ser cinco, sean por lo menos 50. Y que luego esa persona tú la utilices en desarrollar de política pública. Para que no haga una fuga de cerebro, como está sucediendo, que profesionales que se preparan aquí se van a otros países a trabajar porque le ofrecen una mejor calidad de vida, un mejor sueldo y condiciones. Claro. Pues ahí estás tú, ahorita te llevan a ti para Europa, Estados Unidos, y lamentablemente primero que te va a decir, ven, yo te llevo al aeropuerto, halágate, porque el Estado muchas veces descuida nuestros talentos. Yelian, gracias por estar con nosotros, vamos a un cortecito. Pero antes, Isra Cho, hay que decirle que hoy ando casual, gracias a mi gente de Lavandería Domínguez. Si usted es de lo que le cogió el aguacero en un motor, o usted se desmontó su vehículo y metió los pies en un charco de agua y sus tenis se mojaron, no lo pongan a secar detrás de la nevera, abusador, porque va a tener que botarlo, porque la esposa tuya no va a aguantar su tenis debajo de la cama. Lleva la Lavandería Domínguez, que tenemos el servicio de lavado de tenis, lo dejan como nuevo. Lavandería Domínguez, síguenos a través de nuestras redes sociales. Así como también nuestra gente del hogar, el hogar de la caoba, el hogar macorizano, mañana vamos a tener regalos para las madres del hogar de la caoba y el hogar macorizano. Mientras tanto aprovecha y celebra con mamá las ofertas del hogar macorizano. Fíjate como tenemos este aire acondicionado inverte de 12.000 BTU, instalación básica incluida. Ojo con esto, estoy viendo muchas promociones de aire acondicionado a un precio más bajo, pero no incluye la instalación. Que cuando usted le sube la instalación, que son 5 o 6 mil pesos, el aire acondicionado te va a salir más caro. Atención, ojo con esto, 12.000 BTU con la instalación básica incluida. Y este es Smart TV, 9.495 pesos en el hogar macorizano porque está de madre. San Francisco en Agua, Cotuita en Ares y en todas las zonas donde está en el país entero la presencia del hogar de la caoba y el hogar macorizano. También recordarte nuestra gente de la Asociación Duarte de Arros y Préstamos, si quiere comprarle un vehículo, regalarle un vehículo ahora para las madres, la Asociación Duarte lo tiene, ahí está, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres. Asociación Duarte de Arros y Préstamos, te financia tu vehículo con una tasa preferencial. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte de Arros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. Y el Centro Médico Siglo XXI tiene el hogar, la salud en su hogar. Así es la promoción del Centro Médico Siglo XXI donde te vamos a dar servicio a tu casa, a tu oficina, sin costo adicional, tanto para muestra de laboratorio, para consulta y para muchas cosas más. Centro Médico Siglo XXI es el hogar de su salud. Y Cabaña Turística del Jaya, recuerda que este fin de semana, ya tú reservaste, Pedro, tú reservaste en Cabaña Turística del Jaya, espérate el fin de semana, y tú Luis, pero tu fin de semana no es difícil en Cabaña Turística del Jaya. Sol out, todo. ¿Eh? Así que si no reservaste, reserva ahora, llamando a los teléfonos que están en pantalla, de Cabaña Turística del Jaya. Y si tu vehículo, si tu vehículo, esa pintura se ve un poquito opaca, como sucedió con mi vehículo, que por el hecho de tanto sol, lluvia, poco lavado, que no le da, agarré y me visité Japón Autopintura y me pusieron mi vehículo nuevo, le dieron un brillado. Pero lo más importante es que Japón Autopintura acepta todos los seguros para tu vehículo, darle cualquier tipo de soporte. Y por ahí viene un sistema de laminado para proteger esa pintura y que tu vehículo se mantenga nuevo. No importa que caiga un aguacero, una granizada, que un camión lleno de piedra te caiga encima. Vamos a tener un servicio único en Japón Autopintura. Pausa, regresamos con más aquí, en El Toque del Mediodía. A celebrar, ya llegó, El Toque del Mediodía, quincea y diversión.